Una herencia, seis hermanos y una cláusula que los atará a todos a una hacienda. Los herederos tendrán que vivir un año juntos en Santa Catalina. Televisa presenta La Herencia. La muerte de Don Severiano del Monte descubrirá mucho más que secretos. Nosotros no sabíamos de tu existencia. O se sienten amenazados porque yo sí tengo la misma sangre que mi padre y ustedes no. Porque el poder otorgado destapará traiciones, revelará envidias y despertará la avaricia. ¡Eres un ladrón! Yo no he robado nada. Transfiere los 20 millones a las cuentas que ya conoces. Pedro, tú vas a quedar como mi mano derecha. Mi sueño ha hecho realidad. Estar detrás de ti como tu sombra. ¿Qué hace esta mujer aquí? La vida da muchas vueltas, Modesto. El juego está dominado por hombres. Entonces, aprende a dominar a los jugadores. Don Severiano y su esposa no podían tener familia propia y adoptaron cinco niños, muy diferentes entre sí. Juan, Pedro, Mateo, Simón y Lucas. Ellos descubrirán que su padre adoptivo tuvo una relación extramarital y procreó a una hija de sangre. Sara llegará a sus vidas a transformarlo todo. Pero es a Juan a quien le robará el corazón. Y aunque ninguno de los dos lo buscó, el amor surgirá entre ellos tan genuino y puro que será motivo de celos, envidia y traiciones. Pero también les dará la fuerza para luchar contra todos los obstáculos. La herencia. Con Michelle Renaud, Matías Novoa, Daniel Elvitar, Emanuel Palomares, Juan Pablo Gil, Mauricio Henao, Julián Gil, Elizabeth Álvarez y un gran elenco. ¡Gracias!